Lunes a viernes, Arre Mago, con la magia de la mejor música. Buena música y buen cotorreo. Cumbia. Viene la menor termia. Duranguense. Vive la mejor música por la nueva señal y www.telemax.com.mx Porque somos entretenimiento. Arre Mago, se ve más, por Telemax. De lunes a viernes, béisbol al día. El análisis, las jugadas, el comentario oportuno del rey de los deportes. Béisbol al día, por la señal deportiva de Telemax. Se ve más. Lunes a viernes, el matutino, más cotidiano que el sol. Y con muy buen humor cada mañana. Muy temprano, Sonora amanece bien informado. Un buen café, noticias, deportes y el clima. Disfrute el matutino cada mañana. Empiece bien su día con el matutino, más cotidiano que el sol. Por la nueva señal, www.telemax.com.mx Donde quiera que estés, Telemax, ahora se ve más. ¿Quieres festejar a mamá? ¿Qué tal una serenata? Una buena serenata con los tres de la sierra. Sí, Furia Grupera de nuevo te hace quedar bien. Lo único que tienes que hacer es llamar a Telemax. 236-5770. Regístrate y ya estarás participando en el regalo que toda madre quiere en su día. Furia Grupera y los tres de la sierra te la regalan. Lunes a viernes, Noticias Telemax. Un concepto informativo con una sólida cobertura. Noticias Telemax. Con Marcos Morales y Ana Luisa Carranza. Cada sábado vive la alegría de bailar y ganar. En El Reventón Norteño. Música, diversión y sobre todo grandes premios. El Reventón Norteño. Un programa en vivo que muy pronto estará en tu parque, en tu colonia o en tu ciudad. El Reventón Norteño. Donde ganas bailando por Telemax. Se ve más. Atención Norteño.